¡Suscríbete al canal! Usted gana o pierde. Usted puede ganar por un voto, por dos votos, por mil, por siete mil, lo que sea. Usted gana por un voto, esa es la voluntad de la gente y esa voluntad se respeta y le corresponde a usted hacerla respetar. Así de simple. Muy bien. Sabes que estamos aquí en el estrado, es una suerte de silla caliente y hay unas preguntas que compartimos con la audiencia. Vamos a comenzar esas preguntas a ver cómo nos respondes. Primera pregunta para Delsa Solorza. ¿No cree usted que algunos candidatos deben declinar y hacer alianzas preliminares? ¿Tú lo harías, Delsa? No, yo no lo haría. Yo voy a primarias y yo me voy a contar el 22 de octubre y lo que vayan a hacer los demás candidatos corresponde responderlo a ellos. Segunda pregunta en el estrado. ¿Se siente usted motivado o te sentirías tú que eres un factor de motivación para inscribirse y participar en la primaria? Sí, me inscribo apenas regrese. Espero que ya esté más claro todo el tema de cuál va a ser el procedimiento para resguardar la identidad del elector, que para mí es un tema fundamental y por eso no me inscribí antes de salir, porque faltaban esas respuestas que yo estoy segura que las vamos a tener próximamente. Entonces me inscribo apenas regrese, si Dios quiere. La tercera pregunta tiene que ver con esto de la identidad del elector y dice así, ¿teme usted que su participación en las primarias se convierta en una lista Tascón? Quiero decir, ¿el elector puede temer esto? Fíjate tú, lo que estamos buscando es que eso no ocurra y quiero dejar claro un par de cosas. Entre el 2002 y el 2004 hubo un proceso de referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Creo que no se nos puede olvidar nuestra historia y mucho más, mucho menos cuando es tan reciente. Entre el 2002 y el 2004 ya hemos acabado el proceso de referendo revocatorio contra Chávez. Fue manual y lo hicimos los ciudadanos. De allí salió la lista Tascón a la que se refiere la pregunta. No salió del CNE, salió de un proceso ciudadano y de un proceso manual. Ojo con eso. En el 2012 hubo un proceso de elecciones primarias en el que yo no participé. Participaron algunos candidatos que hoy repiten. Ellos seguramente tendrán mayores respuestas que yo, porque yo no las tengo, yo no fui candidata. De cómo fue el apoyo técnico del CNE que recibieron en aquel momento. Una comisión de primarias que presidió extraordinariamente una persona a la que quiero mucho, la doctora Teresa Albán, tuvieron el apoyo técnico del CNE. Y recuerdo que los votos los contó Tivisa y Lucena. ¿Sí? Y ahí no se filtró nada. Entonces el tema está en cómo resguardamos nosotros la identidad del elector. Esa es la clave de este asunto. La cuarta pregunta ya la ha respondido, pero quiero personalizarla un poco para jugar un poco a la silla caliente. Mire, ¿cree usted que Delsa Solosa no puede ganar las primarias o debería declinar en favor, por ejemplo, de la candidata que dice que apuntala las encuestas, María Corina Machado? El Atlantic Council dice que cinco estamos punteando las encuestas. El ciudadano lo va a decir el 22 de octubre. Yo voy a participar en las primarias y espero ganar las primarias. María Corina Machado dice en las encuestas, va apuntalando estas primarias. Se me ocurre preguntarte en el marco de esta pregunta, y si ella es inhabilitada, ¿cómo ves tú, cómo visualizas tú una solución a ese evento? Yo no respondo sobre eso por una razón. Uno, no respondo sobre el resto de los candidatos. Les corresponde a ellos, es responsabilidad de cada quien lo que haga. Yo asumo mis responsabilidades, las mías. Luego, no creo en las encuestas. Todas están manipuladas. Creo en las encuestas que hizo el Atlantic Council según lo que dijeron ayer, hace un par de días. Señalaron que tienen encuestas creíbles que nos ubican a cinco candidatos con un índice superior de favorabilidad al 15%. Luego, las inhabilitaciones son inconstitucionales. Encuentro Ciudadanos, que no es un partido que se caracteriza por lanzarle maíz a los aviones, a ver si en el camino se convierten en cotufas. Yo no soy así. Nosotros damos la batalla desde adentro. Y desde adentro peleamos para que se le permitiera la inscripción a los inhabilitados. Yo no estoy inhabilitado. Entonces peleamos para que se permitiera la inscripción de los inhabilitados, así como para que hubiera voto de los venezolanos del exterior en la primaria, porque las inhabilitaciones son inconstitucionales. Y nosotros, que vivimos luchando para que haya respeto a los derechos humanos, no podemos amparar violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, ¿por quién vota cada quien? Es un tema también de responsabilidad ciudadana, de responsabilidad individual, de qué debe pesar cada una de las personas a la hora de emitir su voto el próximo 22 de octubre. De ello depende, repito lo que te decía al principio, de quien gane en la primaria depende la lucha que vamos a dar para que pueda haber una verdadera elección en el 2024. Esto me lleva a la quinta pregunta que la vas a ver aquí en el monitor, que es una pregunta recurrente en los venezolanos. ¿Las dictaduras, Elsa, salen con votos? ¿Qué más es necesario aparte del voto? A ver, cada dictadura es distinta a la otra. No podemos meter a todas las dictaduras en el mismo saco y pretender que su caída es idéntica, porque históricamente... ¿Qué diferencia es esta de las otras? No ha sido así. Bueno, pero es que cada una sale de una manera distinta, ¿no? Así como no hay transiciones idénticas, ¿sí? Hay principios de la transición y hay modos de actuar de los dictadores. Y los dictadores modernos, los llamados dictadores del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, tienen modos comunes de actuación. No todos salen igual, no todos se comportan igual. En Venezuela, la dictadura sale con unidad. Con estas palabras, la dictadura sale con unidad. Volvemos en segundo. Nuestro segmento de las diabluras en el estrado del abogado del diablo. Ya venimos con ustedes. Nuestro segmento de las diabluras en el estrado del abogado del diablo.